Equilibra las cuentas municipales siguiendo una política de austeridad y con la lucha contra el fraude. Este es el lema del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras que hoy ha presentado las modificaciones de las ordenanzas fiscales previstas para el próximo año 2018. Recoge la rebaja del impuesto de plusvalía en herencias, valores catastrales, así como nuevas bonificaciones para aquellas familias con menos recursos y la continuidad de aquellas que ya fueron aprobadas en ejercicios anteriores. Así lo anunciaba esta mañana el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Si hay un impuesto sobre el que hemos actuado en estos años es el de la plusvalía. La rebaja real alcanza el 56% de la plusvalía y seguimos considerando que es un impuesto excesivo para los herederos y es por ello por lo que nosotros queremos ayudar a ese heredero en primer y segundo grado, es decir, viudas, viudos, hijos, nietos, porque seguimos considerando que es excesivo el impuesto de sucesiones de la Junta de Andalucía que cobra Susana Díaz. Por ello, el año próximo vamos a proceder a una nueva rebaja del 50% de forma que la rebaja acumulada va a ascender para los inmuebles herederos que se heredan hasta un 78%. La Andalucía hace balance además de la política fiscal que mantiene el gobierno local en los últimos años y que contrasta con la de otros gobiernos municipales. Recuerda el precio del recibo del IBI que ha pasado de los 525 euros de 2011 a 356 euros el próximo año 2018. Solamente tienen ustedes que sacar sus recibos de lo que pagaban de IBI en el año 2011 y aquí lo tienen. 525 euros se pagaba con PSOE e Izquierda Unida de los algecireños. La diferencia es que nosotros estamos pagando 359 de media y vamos a seguir bajando un poquito más. Esa es la diferencia. Destaca que esta congelación y reducción de las tasas de impuestos no ha supuesto sin embargo un descenso en la recaudación al haberse compensado con nuevas altas en los padrones. Anuncia que no obstante el año próximo habrá que aplicar el IPC con carácter general, un 1,5% después de cinco años sin aplicación y que esto se debe, dice, a los incrementos en los costes salariales y los suministros. Con estos datos, según los responsables municipales, se puede afirmar que Algeciras sigue siendo la ciudad más barata de la provincia de Cádiz. Siempre a todos nos duele el bolsillo cuando llegan los impuestos municipales y decimos que supone un esfuerzo, sin duda, para los ciudadanos. Pero evidentemente también podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que Algeciras en estos momentos es la ciudad más barata en valores catastrales, en IBI y en cualquier comparativa, porque todos, absolutamente todas nuestras tasas de impuestos municipales están muy por debajo de la media provincial. Mejores servicios con menor coste sigue siendo la premisa de este equipo de gobierno, quien asegura que seguirá trabajando por mantener el equilibrio financiero en el Ayuntamiento de Algeciras.